Y una serie de contratiempos han dificultado la entrega de libretas militares a la población víctima de la violencia del municipio de Sonzón. A raíz de esta situación no se han podido entregar las libretas tramitadas durante la jornada llevada a cabo el pasado mes de septiembre. Esas libretas que entregó la población víctima que estamos esperando que lleguen al municipio todavía no han llegado. ¿Por qué? Cambiaron todos los funcionarios del distrito que nos corresponde, lo que hace que se retrase el proceso. Aparte de eso, ellos tuvieron un receso laboral y apenas iniciaron el 15 de enero. Entonces se les estaba diciendo que preguntaran para el mes de enero. ¿Qué es lo que pasa en el momento? Ellos me dicen que están pendientes esas, más las otras que entregaron después. Entonces, siendo coherentes con la información, debemos esperar que finalice el mes de febrero para tenerles una respuesta frente a las que ya se solicitaron y las otras que hay para entregar. Esto debido a que muchas personas han venido a entregarme carpetas y obviamente es mucho más demorado el proceso, porque ellos no entregan todas las libretas al mismo tiempo, sino que van a ir entregando determinada cantidad. Entonces es muy importante, aquí se les va a dar toda la asesoría, se les puede recibir las carpetas a la población víctima, pero tienen que ser conscientes de que es un proceso demorado, que en el momento no les puedo decir qué hacer en un mes, dos meses, simplemente se les va a dar la asesoría, se les va a hacer el trámite, pero tienen que adaptarse como al tiempo que nos brinda el Ejército Nacional para la expedición de estas libretas. Las personas que quieran tramitar con prontitud dicho documento tendrán que acercarse al Distrito Militar número 24 en la ciudad de Medellín.